Calle Grisa, el verdadero teatro de la calle Calle Grisa ¡Habla cabezón! Ya estoy cansado, cada que viene a hablar Cabezón, 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 cabezón Braulio me llamo, Braulio es mi nombre, Braulio Ya, cabezón, no tengas coraje Cada vez que tú tienes coraje te hace más cabezón No sea malito, Braulio, traeme una agüita milagrosa Bien No, 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 esa agüita milagrosa no Yo no quiero cualquier agüita milagrosa Quiero una agüita milagrosa roja Robles de 1920 Roja Robles de 1920 Excelente agüita roja Pero déjeme ir a ver en la bodega Porque yo solo tengoร Porque yo solo tengo en bodegado Ay ya vaya además Está en media oscura la bodega Ya Ya, ya vaya Lara, la, 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 laa, la, 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 la. Agüita roja Robles de 1920 A lahouse roja Permítame destapársela Déjeme Lara, la, la la, 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 la Caballero, ¿cómo está? ¿Sírvase? Ahora sí Cualquier cosa me avisa Voy a estar en la parte de atrás Arreglando las pechas Atrás de la bodega Vaya, no va a cabezón, vaya Braulio, vaya Hola, caballero Hola Está ocupado este asiento No, no está desocupado, toma asiento ¿Y me puedo sentar, sí? Sí, sí, siéntese, siéntese, siéntese Desea tomarse una agüita milagrosa Roja, roble de 1920 Agüita milagrosa Roja, roble de 1920 Sí Qué buen palabra, caballero Ah, tome nomás ¿Y cómo así usted tan sola? Sola viene al mundo Y sola mira del mundo Pero antes que se vaya del mundo ¿Qué tal si usted y yo? Uy ¿Y adónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En la bodega En la bodega del cabezón Vamos, que estoy activada ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Eh, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Abra el cabezón Cabezón, 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 cabezón Braulio, Braulio Ya, Braulio Sin ninguna botella de agüita milagrosa Perdón, esta no es de ustedes Laralara Con 3 vasos, por favor Vámonos ¿Cómo están? Todo bien Todo bien Laralara Larala Dos vasitos, cabezón, Braulio Larala Servido cualquier cosa me llama Estoy arreglando las perchas Atrás de la bodega Ya, ya, sigue nomás Sigue nomás Braulio Ahora sí Por nuestra amistad Brindemos Brindemos, brindemos ¡Salud! 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 Oye, ¿ese no era Naricillo de Juela? La verdad es que ni lo vi bien. Pero brindemos... ¡Salud! ¡Salud! ¿Está ni cierto que tú te casaste? Sí, me casé con la mejor mujer del mundo. Ella es una mujer muy trabajadora. Es la mujer más hermosa. Y sobre todo es la mujer más fiel que yo haya conocido. Te felicito, te felicito. Medio raro. Ellos ven y yo no veo nada. Pues yo creo que si era Naricillo de Juela. No, la verdad es que ni lo vi bien. Pero brindemos, brindemos. ¡Salud! ¡No te vayas que aún sigo activada! Oye, si ha sido Naricillo de Juela. Yo te dije. ¿Qué te pasa? Te veo medio cansado, agotado. Sí, estás pálido. Les cuento. Es que conocí una chica muy bonita, muy linda y yo me activé. Ella se activó. Pero lo malo es que yo ya me desactivé y ella sigue activada. No me digas eso, que yo ya me estoy activando. Sí. Sí, me estoy activando. Oye, bien bonita. Ya estoy activada. Toma asiento, toma asiento. Sí, sí, porque mi agüita es milagrosa. No sé que le hice de la emoción. Pero déjame, voy a pilarle algo el cabezón. Digo, Braulio. ¡Braulio! ¡Cabezón! 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 ¡Ah, no! ¡Está bien, Braulio! ¡Ah, no! ¡En serio! Ya, ya, ya. Ya. Esa es su targa hasta que me engalillé. Dígame, ¿qué será? Es que me desactivé, pero Braulio. No se preocupe, yo le puedo dar un energizante. Es un energizante para volverme a activar. Voy a la bodega a ver, porque yo no tengo toda esa bodega. ¿A la bodega? Sí. ¿Y por qué no vale esto? No necesito, no. No, 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 no. ¡Cochino! ¡Sinvergüenza! ¡Cochino! ¡Sinvergüenza! ¡Eso es lo que son ustedes! ¡Un par de cochinos! ¿Qué? ¡Uno no puede tener intimidad con su mujer! Sí, pero si es su mujer, ¿por qué no se va a tener intimidad en su casa? ¡Yo no sabía que era mi mujer hasta que tú me alumbraste con esa linterna! De mejores trabajos me han corrido De mejores trabajos me han corrido ¡Pepe! ¿Cómo está Pepe? Mi hermano Pepe ¿Cómo está Pepito? Ya no aquí con coraje, con coraje Es que tengo un coraje corajiento que me tiene encorajeado ¿Un coraje corajiento que te tiene encorajeado? Sí, lo que pasa es que ese gerente me acaba de correr El gerente te acaba de correr y se te regó el jugo No, 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 me acaba de echar del trabajo Me acaba de botar ese gerente Eso sí, ese gerente es abusivo Es abusivo ese gerente Imagínate lo que me pasó ayer A mí, a mí me suspendió 40 días Solo por llegar 5 minutos tarde ¿En serio? 40 días y sin sueldo lo peor de todo Es que ese gerente es un abusivo Sí, es un abusivo Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste? No Yo no hice nada Él tuvo el descaro de hablar con mi mujer Con tus mujeres Y tú no sabes ese sinvergüenza lo que le propuso a mi mujer ¿Qué le propuso? Le propuso que por cada vez que tenga intimidad con él Él me perdonaba un día de su pensión y me restituía el sueldo ¿En serio? Imagínate Eres un abusivo 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 Bueno, bueno, dime ¿Qué hizo tu mujer? Mi mujer Mi mujer Mi mujer Bueno, te dejo Pepito porque se me hace tarde y hoy me reintegro a mi trabajo Jefecito No importa Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy Un orgullo, me voy a mi casa nomás Din Don ¿Quién será a esta hora? Din Don Mi amor ¿Y tú qué haces aquí a esta hora? ¿No deberías estar en el trabajo? Sí, debería, debería estar en el trabajo Pero lo que pasa es que tengo un coraje corajiento que me tiene encorajado ¿Y cuál es ese coraje corajiento que te tiene encorajado? Mi amor, no tengas coraje Mi vida, no tengas coraje Mira que eso te hace daño Tú cuando tienes coraje te hinchas todito Mírate, ya estás todito hinchado ¿Qué es todito hinchado? Que no me viste que salí así en la mañana de la casa, querido Pero mi amor, a ver, cuéntame ¿Cuál es ese coraje corajiento que te tiene encorajado? Lo que pasa es que me acaban de echar del trabajo ¿Te acaban de echar del trabajo? Sí, me quedé sin trabajo Tranquila mi amor, no tengas coraje Igual, yo siempre voy a estar aquí contigo apoyándote en todo lo que te pase Por ejemplo, tú te acuerdas que yo siempre he estado ahí Como cuando tú compraste ese carro y a la semana y media lo chocaste Sí, es verdad Allí estuve yo contigo Es verdad mi amor, ahí estuviste tú conmigo Claro, te acuerdas cuando tú te chocaste en la moto y te quebraste la pierna Ah, allí estuve yo contigo Sí mi amor, es verdad, allí estuviste conmigo siempre Claro, y te acuerdas cuando fuimos a hacer el préstamo al banco Y saliendo del banco nos cogieron, nos saca pinta Que no nos sacaron pinta y nos robaron de igual Sí, es verdad mi amor, allí tú estuviste Allí estuve yo contigo Claro Y ahora que te han botado del trabajo Que no tenemos ni para pagar ni el agua, ni el luz, ni el teléfono, ni para comer Quiero que sepas que aquí estoy yo contigo Qué bueno mi amor De verdad, sé que siempre vas a estar conmigo Pero sabes qué Pensando bien Todos esos momentos que tú has pasado conmigo Me llevan a una conclusión ¿Cuál? De que tú me traes mala suerte ¡Me largo!